Hola a todos y bienvenidos a este segundo vídeo del día de hoy en el canal. Como sabéis, hace unas horas he subido un vídeo en el cual contestaba la pregunta de si iban a desaparecer las altcoins, las altcoins como grupo general de criptomonedas, ya que esta es una de las preguntas que más he recibido en los comentarios, ya no sólo en los comentarios de mis vídeos, sino también pues las he visto por Twitter y las he visto en otros muchos sitios. Así que bueno, quería compartir con vosotros mi opinión al respecto de todo eso. Y en este segundo vídeo, como ya os avanzaba en el anterior, quiero hacer algo parecido con otra de las grandes preguntas que se está viendo ahora mismo, que estamos en un mercado bajista, como todos sabéis, y es si es una buena idea aprovechar para vender en pérdidas. Y es que el razonamiento al cual llegan muchos inversores es, vale, estamos en un mercado bajista y es ciertamente probable, es una probabilidad bastante elevada, de que todavía podamos ver bastantes más caídas. ¿Cuánto de caídas? Pues ahí es donde está la clave, pero podemos ver más caídas en los mercados. Podemos ver, por ejemplo, ya os avanzaba, que yo en mi opinión personal, creo que Bitcoin todavía puede caer más o menos hasta el rango de los 16.000. Yo creo que más o menos por ahí es probable, al menos con la información que tenemos ahora sobre la mesa, que se encuentre el suelo del mercado. Otros piensan que todavía puede bajar incluso hasta los 13.000, hasta los 10.000. Bueno, al final todo esto pues es un poco los análisis que se puedan llevar. Hay argumentos a favor de esto, argumentos en contra y obviamente hasta que no suceda pues no lo podemos saber. Pero bueno, yo sí que pienso que todavía no hemos visto el suelo del mercado y que es bastante probable que veamos alguna que otra caída más. Entonces, claro, la gente dice, vale, sabiendo esto, ¿por qué no aprovecho para vender ahora? Y espero a que baje todo un poco más y recompro pues lo que había vendido más unas cuantas unidades de cada criptobrera más, ¿no? Porque estaré comprando a un precio inferior al que he vendido. Y esto es algo que, bueno, la verdad opina mucha gente. Así que, como digo, voy a contestar un poco y voy a dar mi opinión al respecto de esto. Pero dejar claro desde el principio que obviamente es mi opinión, no es una recomendación de nada. Y además, bueno, por supuesto puedo estar bastante equivocado, así que, bueno, otras personas tendrán otra opinión. Por supuesto hay argumentos a favor de lo que yo voy a decir, también hay argumentos en contra y de igual forma hay argumentos a favor de justo lo contrario y también argumentos en contra. Así que, bueno, aquí cada uno creo que lo que tiene que hacer es un poco informarse, aprender de todo esto y en base a esa información y en base a sus intereses como inversor, pues poder tomar sus propias decisiones. Bien, yo, y con esto empiezo, creo, y a mí de hecho mi experiencia sí me lo demuestra a lo largo de los últimos años que en general intentar predecir movimientos en el precio de cualquier activo suele salir mal. De hecho a mí, bueno, históricamente es una cosa que me ha salido a veces bien, a veces mal, pero que no me ha terminado de salir bien. Es decir, el querer un poco adelantarte al mercado y decir, vale, vendo aquí y ya recompraré más abajo. En general a mí eso no me ha salido bien, porque aquí intervienen varios factores. El primero de ellos es que, bueno, tú puedes decidir vender y ahí estás ya consolidando pérdidas. Entonces ya ahí sí que estás perdiendo dinero, como digo. Pero claro, luego, ¿dónde compras? Porque ese es un punto interesante, porque si cae un 2% más y recompras, realmente no has ganado nada, o sea, el riesgo que has asumido para el beneficio que has obtenido creo que no compensa y además ya si intervienen temas de comisiones y demás probablemente es que te hayas quedado y ven. Entonces, bueno, creo que esa jugada no te ha salido nada bien. Una escena en la que sí que te podría haber salido bien es si tú vendes, cae todo, pues un 30%, por ejemplo, y ahí aprovechas para recomprar. Pero claro, esto sobre el papel es muy fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo, porque no siempre tiene por qué caer tanto. Obviamente a lo mejor si ha caído un 20% dices, bueno, voy a esperar un poquito más y justo ahí te rebota el mercado y ya has perdido la oportunidad, entonces jugar a ser adivino, como digo, bueno, ya se hace más o menos la idea de que suele salir mal. Obviamente el hecho de que te salga bien puede tener bastantes recompensas, porque tú, por ejemplo, puedes tener ahora mismo 1000 tokens DOT, ¿no? Que los tengas en pérdidas o no, tú tienes 1000, puedes, por ejemplo, vender ahora y si cae, vamos a decir, cae, no sé, un 20, un 30%, pues a lo mejor comprando ahí, pues en vez de tener 1000 tokens DOT, ahora tienes 1200, 1300, los que sean, y cuando llegue el bullrun, ¿no? Dentro de unos meses, cuando sea, hay gente que piensa que el mercado se recuperará pronto, hay gente que a lo mejor piensa que hay que esperar hasta el próximo halving de Bitcoin, bueno, sea que cuando sea, cuando se recupere todo esto, pues obviamente el dinero que vas a ganar teniendo 1200 tokens DOT es mayor al que vas a ganar teniendo únicamente 1000, ¿no? Entonces, obviamente, si te sale la cosa bien, pues sí que tiene ciertos beneficios, pero es algo que, al menos desde mi punto de vista, no es algo que sea en general, como norma general, algo que te pueda salir bien. Obviamente hay casos concretos, hay proyectos que a lo mejor les puedes tener ya una gran rentabilidad y si ves que la cosa se está empezando a poner fea, pues puede ser interesante vender para aprovechar la caída y comprar un poco después, pero, como digo, son casos contados también, intervienen otros factores como, por ejemplo, que dices, vale, yo no voy a vender toda mi posición, pero voy a desprenderme del 30%, es decir, con salido pérdidas únicamente con el 30% de mi posición, gano dinero líquido y después, pues si baja, vuelvo a comprar. Pero en caso de que no baje y repunte, pues me he quedado con una gran parte de mis criptomonedas para poder seguir aprovechando ese mercado alcista. Entonces, bueno, en base a toda esta introducción, la primera conclusión a la que llegamos es esa, ¿no? Que, en mi opinión, no suele salir bien y sobre todo, otra de las cosas que hay que tener clara es que esto puede ser importante o puede ser interesante si te ha dado tiempo a hacerlo antes de que todo el mercado se viniera abajo, ¿no? Hay gente, entre los que, por cierto, yo no me incluyo, que desde que el Bitcoin estaba en máximos ya se veía venir una caída tan grande. Yo, sinceramente, sí que me esperaba una corrección, ¿no? Porque, obviamente, no siempre hace máximos. Pero yo no pensé que fuésemos a llegar hasta aquí, la verdad. Entonces, hay gente que sí que lo pensaba y a lo mejor se aprovechó para desprender cuando estaba en máximos, cuando ahí ya estaba en bastantes ganancias y ha aprovechado para recomprar más abajo. Ahí creo que sí que es un escenario interesante, pero no es lo mismo que si ahora estás en un 65% de pérdidas y aprovechas para vender, porque creo que ahora ya estás incurriendo en una relación riesgo-beneficio que difícilmente, o que se tienen que dar en una serie de circunstancias para que te sea provechosa. Y creo que aquí ya estamos jugando en, bueno, estamos hablando de otras cosas. También hay que diferenciar que no es lo mismo una persona que se dedica a estar 24-7 delante del ordenador y que, bueno, es un especulador, ¿no? Un day trader, por ejemplo, de los mercados a una persona que a lo mejor tiene unas ciertas inversiones pero que las mira una vez a la semana. Pues, obviamente, yo creo que esa persona que mira sus inversiones una vez a la semana no está preparada como para aprovecharse de estos movimientos, ¿no? Y tomar, pues, una posición más activa y decir, vale, voy a vender aquí, voy a comprar aquí y aprovechar todas las fluctuaciones de los mercados. Creo que, si tú eres inversor long-term, ¿no? Inversor a largo plazo, probablemente en tu caso lo mejor, que de hecho es, por ejemplo, en mi caso personal, lo mejor es no vender nada y aprovechar para ir recomprando. También, con mucho cuidado y mucha cabeza, creo que en un momento así, como ya dije en un vídeo anterior, hay que tener una gran, gran, gran posición de liquidez. Creo que no es una mala idea hacer muy pequeñas compras parciales en activos de calidad, mismamente en Bitcoin, pero con mucho, mucho cuidado porque, como digo y como he dicho antes, todavía es bastante probable que nos quede por ver alguna que otra caída con cierta relevancia en las criptomonedas, ya no solo en las criptomonedas, de hecho, en el mercado en general porque los que seáis inversores en bolsa estaréis viviendo un poquito parecido a las criptomonedas, obviamente con una volatilidad un poco menor, pero, bueno, la castaña está siendo de, bueno, similar, ¿no? Bueno, entonces yo creo que un mercado bajista, y de hecho estoy preparando un vídeo en el cual vamos a hablar exactamente de cómo nos podemos beneficiar de un mercado bajista, pero, bueno, creo que en un mercado así, lo interesante, pues, es aprovechar para no pasarnos de listos e ir acumulando despacito, ir acumulando con paciencia porque realmente, como todos habréis leído en muchos sitios, la gente que de verdad gana mucho dinero lo gana en los mercados bajistas porque, obviamente, cuando todo está tan, tan caído y cuando nadie quiere comprar y todo el mundo quiere vender, pues, puedes aprovechar para comprar a precios muy interesantes, activos de muy buena calidad y poder tener un potencial de apreciación muy, muy interesante de cara al largo plazo. Y, de hecho, pues, esa es un poco la estrategia que estoy siguiendo yo. Estoy con mucha calma, con mucha tranquilidad, haciendo muy pequeñas compras, pero manteniendo una gran posición de liquidez para, bueno, en caso de que todo esto se desplome todavía más, pues, seguir poco a poco ampliando mi cartera de criptomonedas, comprando activos de muy buena calidad a precios que no veíamos desde hace mucho, mucho, mucho tiempo y, por tanto, creo que, como digo, a largo plazo puede ser una muy buena inversión. Y, de hecho, ya para terminar, contestando a la pregunta un poco que da título a este vídeo, yo, sinceramente, no he vendido ninguna criptomoneda en los últimos meses. Yo, bueno, estoy tranquilo porque yo confío en todo lo que he invertido y porque yo, bueno, no tengo esa necesidad. Es un dinero que he destinado a las criptomonedas, que no lo necesito para nada y que, bueno, voy a ir ampliando el número de unidades que tengo de cada proyecto y al día de mañana, cuando vuelva el mercado alcista y cuando la economía mundial se recupere, cuando se solucionen los problemas de inflación, los problemas de la cadena de suministro, los problemas en Ucrania y todo esto, pues ahí ya podremos disfrutar de grandes rentabilidades. Ahora, me gustaría que vosotros me dejarais en los comentarios si opináis igual que yo, si opináis en contra, es decir, si vosotros sois defensores de protegeros de la caída vendiendo o si vosotros sois como yo de, bueno, tener paciencia e ir acumulando de cara a largo plazo. Si os ha gustado el vídeo, os invito a dejar un like y a suscribiros al canal para no perderos ninguno de los vídeos que creen el futuro. Y como digo siempre, os dejo por aquí la cuenta de Twitter del canal por la que intento compartir información, noticias, análisis, montón de cosas que también creo que pueden ser de utilidad. Sin más, yo me despido ya y nos vemos en el próximo vídeo.